Gracias, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la vigésima sexta sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Gestión Integral de Ríos de Protección Civil. Les doy las gracias a los funcionarios, mis compañeros concejales y a quienes nos sigan por las redes sociales. Sean todos bienvenidos, buenas tardes. Adelante, concejal secretario. Muchísimas gracias, concejal. Procedemos al paso de lista de los integrantes de esta comisión. Concejal Presidenta, Rosa María Azucena Narváez Hernández. Presente. El de la voz, concejal secretario, Rafael Monroy Ángel. Presente. Concejala Integrante, Rosalía Marta Elvira López Herrera. Presente. Se le informa, concejala presidenta, que sí existe el quórum legal para dar inicio a la vigésima sexta sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Gracias, secretario. Proceda a leer el orden del día y someter la aprobación por parte de los integrantes de esta comisión. Claro que sí. Se proceda a dar lectura a la orden del día y se somete a votación. Punto número uno. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum legal. Punto número dos. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número tres. Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana informa a los integrantes de esta comisión. De forma resumida, lo ocurrió durante el mes de marzo de 2024, en la demarcación territorial de Azcapotzalco. Punto número cuatro. Se solicita a la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se informe a los integrantes de la comisión las actividades realizadas en la demarcación territorial de Azcapotzalco durante el mes de marzo de 2024. Punto número cinco. Mensaje por parte de la Presidenta de la Comisión. Punto número seis. Clausura de la vigésimo sexta sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se pregunta si es de aprobarse el orden del día. Presidenta, se le informa que se aprobó la orden del día. Se da paso al punto número tres. Continuamos con… Solicitamos a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana informe a los integrantes de esta comisión. De forma resumida, lo ocurrido durante el mes de marzo de 2024, en la demarcación territorial de Azcapotzalco. Muchas gracias, concejal. No sé si ahí la pantalla ya no se ve. ¿Perdón? Bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias, concejales, concejal, concejalas. Es un gusto otra vez estar por acá. Gracias por invitarnos a rendir cuentas a esta comisión del Consejo de esta Alcaldía. Bueno, en primer lugar, comentarles que, como todos los meses del año en curso, recibimos diversos solicitores por diversos medios de vecinos y de, por supuesto, algunas otras actividades que realizamos en esta alcaldía. En este mes hemos tenido 156 acciones en diversos rubros que ustedes pueden observar. Bueno, como ha sucedido de manera muy recurrente, pues, la solicitud de retiro de vehículos y la presencia policial son las más solicitadas por los vecinos de Azcapotzalco. Entonces, estos dos rubros son, digamos, predominantes en este mes de marzo. Siguiente, por favor. En este mes de marzo, ¿se puede por ahí? Muchas gracias. Hemos hecho 34 dispositivos linterna y los cuales, pues, hemos, como todos los meses, inhibido venta de alcohol, algunas otras actividades ilícitas, hemos disuadido algunas otras conductas que, de alguna manera, molestan a los vecinos. Y, bueno, en este caso, en esos 34 dispositivos linterna, hemos estado en prácticamente 60 colonias haciendo la labor vía a tierra y en patrullaje con las unidades que tenemos a disposición. Por favor. En este mes de marzo, en cuanto a la prevención del delito, hemos asistido a una ponencia, la Cruz Roja, de prevención de violencia de género, que nos ha invitado la misma institución y que ha acudido nuestra jefatura de unidad con las compañeras de unidad violeta para poder exponer la experiencia y todo lo que tiene que ver con las actividades que realizamos todos los días para tanto en capacitación como en atención a mujeres víctimas de violencia y, por supuesto, también a población de tercera edad y niños. Por favor, la siguiente. En el Consejo Ciudadano de Justicia, Seguridad y Justicia, que, como ustedes saben, ha sido una alianza muy importante para nosotros en esta gestión, tuvimos también acudir a una invitación de esta institución a tanto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tienen también compañeras que son tripulación violeta en algunas otras alcaldías y nuestras compañeras que encabezan las unidades violeta aquí en Azcapotzalco. Esto fue el 5 de marzo del mes pasado. Adelante, por favor. Nosotros también hemos apoyado con muchísimo ahínco a mujeres violentadas de tercera edad que nos han solicitado algunas sillas de ruedas, algunas andaderas y, bueno, el 7 de marzo en el marco de nuestro Consejo de Seguridad de Prevención del Leito y la Violencia entregamos seis de estos aparatos a seis de las vecinas que han sido violentadas por diversas razones en su domicilio. Adelante, por favor. Y esa es precisamente la estadística del mes de marzo de nuestras unidades violeta. Como ustedes pueden ver, lo más importante son los códigos que hacemos. Lo demás son todo lo que desprende de esos códigos, que son los apoyos de orientación, traslado y calentación al centro de justicia, eventos donde han acudido las mismas compañeras y compañeros, apoyo que no correspondía al traslado, al domicilio, que se hace ahí la atención. Y, bueno, de las veces que también la Secretaría de Seguridad de la Comisión de Seguridad por alguna otra razón nos apoya haciéndose cargo de estos eventos. Tal tenemos 494 en el mes de marzo y, bueno, quiero comentarles que en este mes de marzo... Adelante, por favor. Esta es nuestra ruta violeta, las colonias en donde hemos estado atendiendo a mujeres. estamos hablando del Centro de Escaposalgo, Cosmopolita, El Rosario, Nueva Santa María Porvenir, Progar, Reynosa, San Álvaro, San Pedro Jalpa, Santa Barba, Unidad Habitacional Manuel Anaya, Crocuno y Victoria de las Democracias. Digamos que esta fue la ruta que nosotros seguimos de atención y de seguimiento a nuestras, a las vecinas y vecinos que han sido violentados y bueno, aquí preponderantemente con dos personas, tanto en la Colonia Cosmopolita Porvenir y San Pedro Jalpa que hemos atendido. Afortunadamente ninguna de estas personas tiene un riesgo feminicida o algún alto riesgo que podamos tener como alerta, pero seguimos nosotros atendiéndolas con nuestra tripulación violenta. Lo que refiere al Centro de Escaposalgo, el C4, estamos hablando de ciertos números importantes en temas de emergencias, que este mes fueron mucho más las de emergencias o servicios de la Secretaría de Ciudadana, prácticamente igual que servicios de emergencias médicas y como ustedes ven aquí, tanto son los conceptos los cuales nos solicitan los vecinos como la forma en que recibimos las emergencias. Aquí por supuesto que es por Tetra, que son los radios que tenemos establecidos en la base y que son tanto para la Secretaría de Ciudadana como para Protección Civil, como para Policía Auxiliar y otros, y bueno, todos los compañeros del C4 que monitorean las 24 horas. Adelante, por favor. En cuanto a nuestra actuar cotidiano, la Policía Auxiliar en el sector 64 Orión, estas son las acciones que tuvimos durante el mes de marzo, en donde pues son diversos apoyos que hemos tenido institucionalmente áreas de la alcaldía y algunas otras atenciones que hemos tenido a lo largo de esta alcaldía durante el mes de marzo. Adelante, por favor. Y bueno, pues estos son los aseguramientos que ha hecho la Policía Auxiliar en este mes de marzo. Robo a negocio sin violencia, que son dos, y una remisión promiscidio también que en el caso de nuestra unidad de la Patrulla Violeta pudo atender de manera inmediata. Adelante, por favor. Y bueno, estos son el número que hacemos de manera recurrente ya desde el inicio de la gestión a diversas instituciones, a pequeños comercios, a centros de desarrollo comunitario, o sea, escuelas seguras, que son uno de los, también de los servicios que más nos solicitan tanto padres de familia como maestros en diversas instituciones de esta alcaldía. En este mes de marzo pudimos atender cerca de 12 escuelas de educación media básica y básica para poder inhibir de alguna manera el delito que luego se comete a padres o niños saliendo de la escuela. Entonces, digamos que esto es en el mes de marzo, concejales, concejalas, para poder tener, gracias a ustedes, esta oportunidad de informarles. Sería por mi parte todo. Muchísimas gracias por el informe proporcionado. Y se pregunta a los integrantes de esta comisión y a los asistentes si existe alguna pregunta. Entonces, continuamos con el punto número 4. Se solicita a la dirección ejecutiva de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se informe a los integrantes de la comisión las actividades realizadas en la demarcación territorial de Escapotzalco durante el mes de marzo de 2024. Gracias, buenas tardes. Perdón la demora, veníamos del miércoles ciudadano, pero ya estamos aquí presentes. Pues ante todo, gracias por la oportunidad de seguir informando. Y bueno, si vemos la presentación, vamos a empezar con lo que es atención a emergencias y eventos socioorganizativos. En este caso, tuvimos la atención de 180 atenciones prehospitalarias, 64 emergencias urbanas, 24 eventos socioorganizativos y tres revisiones a ferias patronales. Por lo que es respecto a revisiones estructurales y preventivas, tuvimos 39 opiniones técnicas, de las cuales aquí tenemos la numeralia, tuvimos, aparte de esto, seis unidades habitacionales, nueve viviendas, seis edificios departamentales, dos escuelas, cinco mercados, una vecindad, edificios públicos o uno, centro de salud uno, condominios habitacionales dos y conjuntos habitacionales seis. Por lo que respecta a revisiones preventivas, se dio atención a fiestas patronales tres, como ya habíamos dicho, supervisión física sobre zonas de seguridad seis, tres árboles, un simulacro y eventos y festividades, en el caso de diez. Lo que se refiere a la revisión documental que llevamos ahí dentro de las instalaciones, se hizo un trámite de medidas preventivas para establecimientos de bajo riesgo, un trámite de programa especial de protección civil, once asesorías y dos revisiones físicas. En materia de capacitación, se impartieron 23 cursos y cuatro pláticas, estos los cuales fueron dirigidos a 771 personas capacitadas mediante cursos y 76 personas capacitadas mediante pláticas. Aquí tenemos una gráfica, la cual nos comenta ahí que hemos atendido a 847 personas por lo que respecta a capacitación en materia de protección civil. Hemos también prestado nuestras instalaciones para Cruz Roja, para Gas Naturgy y para Topos México, entre otros grupos, sobre todo de voluntarios que van y se capacitan en nuestras instalaciones. En el Atlas de Riesgo, se hicieron 16 fichas de análisis de riesgo, 10 para unidades habitacionales, 2 para colonias y 4 para escuelas. Dentro de las actividades relevantes o de las emergencias relevantes que se llevaron a cabo en el mes de marzo, se atendió una emergencia de un incendio ahí en Manuel Salazar y Francisco Villa, ahí en la San Juan Tlihuaca, fue una emergencia de pasto, pero obviamente fue muy escandalosa, por eso la atendimos, pero era un pastizal. Se realizó la inspección ocular en calle Ferrocarriles Nacionales, ahí en Colonia Santindés, una vecindad en donde comercializaban materiales de reciclado en vía pública y bueno, pues fuimos a hacer un dictamen de riesgo, el cual se ve ahí en las fotografías, y ahí se hizo esa inspección. También fuimos a Matlacuad, Matlacuad no la hemos soltado, Matlacuad es una unidad, junto con la mayoría desafortunadamente de las unidades habitacionales de Azcapuzalco que tienen muchos problemas, pero Matlacuad la estuvimos ahí trabajando. El famoso incendio del Vaso de Cristo, que aunque no nos tocó a nosotros, mandamos apoyo, pero desafortunadamente todo el humo se vino para con nosotros. La emergencia se suscita en Tlanepantla y Naucalpan, y de todos modos tenemos que trabajar. La emergencia fue tan grande que se quemó un camión de bomberos de Tlanepantla, desafortunadamente, y bueno, sucedieron clases de este lado. Nosotros como Protección Civil hicimos un chat con todas las escuelas de nivel medio y nivel superior para poder estar dando información y sigue ese chat vigente, donde les damos condiciones, sobre todo climatológicas, situaciones de emergencia que se van presentando. Es un chat que está abierto y que bueno, de alguna u otra manera seguimos trabajando. Y estuvimos en la unidad Cuitlágua, ahí con el apoyo, bueno, para apoyar a la Fiscalía, de una inspección ocular en una propiedad donde se observaban afectaciones. Los vecinos se demandan entre sí y nos piden a nosotros que vayamos a dictaminar el riesgo en este sentido. Una emergencia tuvimos el 8 de marzo, ahí en calle Durango y Ferrocarriles en Santa Polonia, una persona electrocutada, esta fue muy sonada, estaba en… se metió… no era una persona en situación de calle, porque vino la esposa un miércoles, era una persona con problemas alcohólicos, se metió a dormir a una subestación de CFE, está CFE y está la del metro, y bueno, pues desafortunadamente se electrocutó y se rescataron cuatro perros ahí en ese caso, ¿no? Se hizo una conciliación con la Secretaría de Gobierno, acudimos con ellos sobre la problemática en Norte 59 y Calzadas Capotzalco a la Villa, nos pidieron la intervención, también fue jurídico, fuimos nosotros, y fue concertación de gobierno central. Se han hecho las revisiones en medidas preventivas en calle Leópolis, en Colonia Clavería, para inmuebles de bajo riesgo, dejando observaciones, seguimos… recuerden que nosotros seguimos teniendo jurisdicción, por llamarlo de alguna manera, en lo que son los inmuebles de bajo riesgo, no de mediano y alto riesgo, y seguimos trabajando con ellos. En la Escuela Primaria Francisco Villa, ahí en la unidad del Rosario, nos invitaron como observadores para un simulacro con hipótesis de sismo. Hemos tenido muy buena aceptación, ya lo informaremos en el siguiente mes, pero tuvimos en las instalaciones aproximadamente 100 niños de un jardín de niños, los capacitamos para poder hacer una evacuación ahí en el Deportivo Ceilán. El 19 de marzo se acudió a Avenida Ceilán 559, ahí en la industria del Vallejo, por tres intoxicados al interior de una pipa de 20 mil litros, la cual realizaban labores de mantenimiento, lo que siempre pasa, se meten sin las medidas pertinentes, y ahí hay una carpeta de investigación en ese sentido. Ahí en Calzada de las Granjas, donde se hizo una revisión, donde se encuentra un desarrollo inmobiliario en el número 300, debido a que estaban haciendo trabajos de demolición, y bueno, están, como siempre, se afectan viviendas aledañas. Eso es un gran problema, con prácticamente todos los desarrollos de inmuebles que tenemos, ya sea de bajo costo o lo que sea, siempre nos pegan en ese sentido. En la calle 7 de la Colonia Aldana, también ahí se colapsó una barda en la parte inferior por un cuerpo arbóreo, las raíces se empujaron y bueno, tuvimos ahí también que ir a hacer ese dictamen. En el callejón a Campa, Colonia Reynosa, hubo la caída de dos árboles, esto fue, se cayó un callejóncito y se cayeron dos árboles, por obviamente los fuertes vientos y ahí acudimos con arbolado para acabar y para mitigar el riesgo. Se revisaron revisiones estructurales en los inmuebles de la Casa de la Sal, que nos lo pidieron ahí en Clavería y se les dio asesoría en materia de protección civil. El 22 de marzo también acudimos como invitados de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos para ver las medidas de mitigación en el Parque Bicentenario, no nos corresponde a nosotros, sin embargo acudimos y coadyuvamos con la Miguel Hidalgo y con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos para el evento que se llamaba AXE Ceremonia, que duró dos o tres días, no me acuerdo más bien. Y en este mes se realizó el Atlas de Riesgos, de los establecimientos que cuentan con programa interno en materia de protección civil y revisamos tres fiestas patronales, Pasteros, San Juan Bautista y Santa Apóloga. Y es las actividades más relevantes que tuvimos, obviamente hay mucho más, pero es cuanto, consejales. Muchísimas gracias por el informe proporcionado. Se pregunta a los integrantes de esta comisión y a los asistentes si existe alguna pregunta. Buenas tardes de nuevo, yo quisiera hacerles algunas preguntas y observaciones. Como primer punto, quisiera comentarles a los vecinos la importancia de acudir a las autoridades correspondientes para poder subsanar algunos temas, principalmente de seguridad ciudadana, por supuesto, y protección civil, ya que son temas súper importantes. Acudan con las personas que realmente les van a dar información correcta y concreta. Muchas veces como vecinos recurrimos a algunos otros vecinos o personas que no tienen conocimiento y es cuando permitimos que sucedan las cosas. Por eso yo creo que hay una gran apertura por parte de las autoridades y les comparto que pueden acercarse sin ningún problema a ellos. La verdad, su labor ha sido impecable. Esto también habla mucho de nuestra cultura y créanme que podemos hacer el cambio de todo esto. Agradezco por el apoyo brindado en torno al retiro de vehículos. Muchísimas gracias. Obviamente bajo los protocolos necesarios y sobre todo bajo la legalidad correspondiente. Recordemos que la responsabilidad para la mejora de nuestra alcaldía es responsabilidad no sólo de las autoridades, sino también de nosotros como ciudadanos. Queremos una alcaldía o una ciudad de primera, actuemos como ciudadanos de primera, no de quinta. Es una observación también que les hago para que tomemos conciencia de ellos. A la apertura hay, así que hay que visitar a las autoridades correspondientes. Y bueno, quisiera compartirles o que nos comenten, por favor, si alguien, alguna empresa, alguna escuela requiere de alguna capacitación, a dónde y con quién pueden solicitarla, ya sea de seguridad pública, si es que tienen talleres, cursos o demás, asimismo de protección civil. ¿Nos pudieran orientar en ello, por favor? Sí, en materia de protección civil, nosotros les pedimos que generen un oficio dirigido, en este caso al alcalde o a un servidor, en el cual nos indique. Nosotros tenemos un catálogo de 16 cursos, pero por lo regular para las empresas, escuelas, siempre les damos un curso que se llama Formación de Brigadas Básicas, en el cual se les enseña principios básicos de primeros auxilios, evacuación y repliegue, y práctica y prevención de incendios. Lo que les pedimos siempre es que nos digan cuándo quieren el curso, cuánta gente, y que nos den dos, tal vez dos opciones de fecha, para nosotros programarlos. Los cursos como tal se dan en las instalaciones de protección civil, en caso de que quiera una plática o un taller, podemos acudir directamente a donde nos lo solicitan. Entonces, nosotros estamos abiertos, en realidad sí trabajamos 24-7 hasta con los cursos, hemos tenido cursos en la noche, hay empresas que tienen terceros turnos, y vamos o vienen, en realidad por lo regular vamos a darles pláticas. Entonces, sí podemos dar esa capacitación. Nosotros queremos que todas… siempre decimos que una gente que es tocada por protección civil es un dolor menos de cabeza para la sociedad, porque sabe cómo actuar en materia de protección civil. Hasta el momento, llevamos más allá de 15 mil personas capacitadas en lo que va de la administración. Entonces, es muy sencillo, diríjanse con nosotros a los números que tienen siempre, y con todo gusto nosotros los atendemos. Sí, muchas gracias. La idea que nosotros tenemos es acercar principalmente dos cursos que nosotros nos han solicitado las escuelas, que es prevención de violencia en la juventud, extorsión, y otro más que tiene que ver con la armonía en las escuelas. Estos cursos nos ayudan mucho la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, y otro que nosotros impartimos también. Entonces, esto también para poderlos tomar en cuenta y hacer nuestro calendario, sería importante que nos mandaran una carta dirigida a un servidor, o directamente a la licenciada Mónica Tarán, que es nuestra jefa de Prevención y Delito. Nosotros ya programamos y podemos hacer ya la calendarización inmediatamente. Entonces, con mucho gusto estaremos a sus órdenes. Ok, muchísimas gracias. ¿Una pregunta más? Esta información de los talleres o cursos, capacitaciones que ustedes otorgan, ¿a dónde los pueden consultar directamente en la página de la Alcaldía o en algún otro medio? Bueno, en el caso de Protección Civil, sí están directamente en la Alcaldía o en las oficinas, o bueno, en la página de Facebook de un servidor. Tenemos el código QR, donde vienen todos los cursos que podemos impartir en materia de protección civil. ¿Nos podría indicar cuál es su página? Sí, es Israel Domínguez o MAP Israel Domínguez. Son las dos, una es personal y la otra es de la administrativa. Y nosotros todos los días, perdón, todos los inicios de semana, publicamos los cursos que vamos a dar, sobre todo sábados y domingos. También aprovecho para comentarles que el sábado tenemos nuestro último curso de brigadistas voluntarios institucionales con Rescate Vertical 3 y el domingo estamos haciendo la clausura de la sexta generación de Brigada Hormiga y la tercera generación de Brigadistas Voluntarios Institucionales para iniciar nuevamente el mes de junio. Y lo importante es que se apunten, o sea, mientras más gente vaya, pues mucho mejor. Ok, perfecto. Gracias. Directamente al teléfono de nuestra jefa de unidad de prevención, Mónica Tarango, que es 55 29 72 56 73 y directa también en su página de Facebook, que es Mónica Tarango Ramírez. Ahí también nosotros integramos todo lo que es los cursos a lo largo de la semana y también pueden ahí verificar lo que estamos haciendo. Agradezco mucho la información y bueno, nada más recordarle, quizá esta información ya lo tenemos como concejales, pero es importantísimo que la gente lo conozca, por eso es que a veces hay que ser reiterativos en ello para que la gente acuda con ustedes, que son las autoridades correspondientes y quienes les van a brindar la información adecuada. Muchísimas gracias y bueno, también recordarles que ellos están los miércoles ciudadanos atendiéndolos de manera personal para cualquier solicitud o cualquier tipo de duda. Por mi parte es cuanto, muchísimas gracias y felicidades por su gran labor. Si no hay alguna otra intervención, pasamos al punto número 5, mensaje por parte de la Presidenta de la Comisión, Consejera Rosa María Susana Narváez Hernández. Muchas gracias Secretario, gracias Ingeniero, muchas gracias a todos. La entrega, el trabajo, la prevención, siempre lo hemos dicho, una y otra vez la prevención. Vienen, estábamos comentando antes de que iniciáramos estas aguas a destiempo que nos van a empezar a pegar, los árboles vidriosos que seguimos exactamente con lo mismo y que queda claro que no es algo que se arregle así de momento. Agradecerles mucho la entrega, el trabajo, de veras, la manera como se dirigen institucionalmente de parte de una servidora y es admirable para mí, yo siempre lo he dicho, porque en el andar pocas veces coincidimos que lo que nos lleva al servicio público es la gente y que tenemos que hacer un trabajo constante, dedicado, para que estemos siempre muy cercanos a la gente. Muchísimas gracias, queda clausurada la sesión y esperemos vernos el mes que entra. Muchísimas gracias, gracias compañeros concejales, a los compañeros de la Alcaldía que nos hacen el favor de transmitir estas sesiones. Gracias, buenas tardes.